¡Suscríbete al canal! Es lo que hablábamos hace un rato recién con Monvale y hablábamos con Gervasio. El novillo grande es lo que mejor está saliendo porque no solamente va para exportación, sino para cortes de lo que son restaurantes y también cadenas de hoteles. Sí, en este momento yo creo que hay más interés por el novillo pesado de 500, 550 kilos. Igual por la vaca, creo que está muy firme, por la vaca pesada y también el toro. Pero bueno, el consumo está un poco más difícil, pero yo creo que la firma San Valiente en el día de hoy me parece va a tener un buen remate. Sí, se habla históricamente, este remate marcó una tendencia para el resto del año. Vamos a precisar la situación, la calidad de la hacienda amerita y hacienda excepcional realmente, como es de exposición, bien se marca acá de verla. Pero lo que sí quería hablar con usted, está la ecuación complicada entre la reposición y el gordo. Yo, Alejandro, te diría que está raro el negocio de la ganadería. Más allá de eso, creo que ha sido un año positivo y bueno para la ganadería, salvo para aquellos productores que vendieron muy temprano el ternero y después la invernada ha aumentado mucho. Pero la ecuación de lo que es el engorde está complicada, ¿viste? Porque el maíz subió, el maíz estaba a 140 en Rosario, hoy está en 1780, perdón, 178 mil pesos los mil kilos, ponerle menos del 10% puesto en el filo y el gordo está planchado, hoy el gordo está, el consumo está en 2.000, 2.100 pesos. Contra casi 4.000 en la reposición liviana, 2.950 o 3.000, digamos, no me equivoco. 2.980 y hasta 3.000 se pagó. Esta última semana ha habido un aumento en la invernada, en los remates por televisión, yo he estado en 2 o 3 donde vi varios lotes que se vendían entre 2.900 hasta 3.000 pesos, en Raucho, por ejemplo, también hubo un remate que también anduvo muy firme, el macho y hembra 2.400, 2.500. Me dijeron que ayer en Jaureguilorda, 2.950, 2.980 también. Sí, 2.950, 2.980, varios lotes de terneros de 2.30, 2.20, 2.30 y hay un común denominador que se está dando en todos los remates, está apareciendo la invernada pesada de 2.70, 3.00, 3.30 kilos y muy pocos lotes de 200, 2.10, 2.20 kilos. Los plazos de pago ahora se han extendido un poco, está más laxo, digamos, el plazo de pago con respecto a no hace mucho tiempo. Alejandro, lo que se paga con 30 y 60 días vale 150 pesos más o 200 que los lotes que se pagan con 30 días. Hoy 30 días la hacienda en cualquier remate se encuentra que es contado. El costo financiero o el costo de la plata castiga mucho esos lotes. ¿Cómo están de agua en la zona suya? Nosotros estamos bien, ha llovido 80 milímetros en Dolores, muy buena lluvia, estamos padeciendo una seca grande, ahora están anunciando 40, 50 milímetros. Nos habíamos retrasado un poco todo lo que es la siembra de maíz y sorgo, pero bueno, ahora están las máquinas con todo porque estamos aprovechando que hay humedad en la tierra. Viene otra agüita ahora para el fin de semana, dicen. Para este fin de semana otra buena lluvia y bueno, veremos porque anuncian una sequía importante, que hay un cambio nuevamente climático, pero bueno, hasta ahora le están errando. Quiero agradecerle su tiempo aquí para estar en Chacra Televisión, muy amable. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Si usted me permite un segundo más, ¿puede ser? Por supuesto. ¿Sí? Bueno. Nosotros estamos en el mundo occidental, ¿cierto? Y nuestra economía es capitalista. Yo lo que quiero decir es que los países que se rigen en el mundo entero y son capitalistas, las tasas de interés no superan el 15% anual, o el día anual. Y nosotros hoy estamos con tasas que están entre el 30 y el 35. Con esto le quiero decir al gobierno y a los bancos representativos, tanto oficiales como privados, que tienen que bajar la tasa de interés. Cuando bajen la tasa de interés y sean accesibles, Argentina explota. Gracias, muy amable. Gracias, señor Galdo. Gracias. 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 Gracias.